Conoce Office 365, el servicio que cuenta con los programas que ya conoces como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, además de un conjunto de herramientas conectadas a la nube que te ayudarán a comunicarte mejor y aumentar tu productividad y la de tu equipo. Ahora podrás compartir y sincronizar archivos online, además de consultar horarios grupales, enviar mensajes instantáneos, comunicarte cara a cara o trabajar a la vez en un documento en tiempo real. No pierdas la oportunidad de actualizarte. Conoce más en cableonda.com diagonal empresarial. Conectados con tu negocio, cableonda empresarial.